Diversas asociaciones vecinales de la Villa de Ingenio acogen desde esta semana talleres decorativos de Navidad con el fin de ofrecer un espacio de encuentro y confraternización en estas fechas tan especiales, teniendo en cuenta siempre, como no podía ser de otra manera, las medidas protocolarias establecidas por las autoridades según el nivel de alerta sanitaria. Los talleres organizados por la Consejalía de Participación Ciudadana y subvencionados por el Cabildo de Gran Canaria se desarrollarán de forma gratuita del 9 al 23 de diciembre en unos 17 locales sociales, en horario de mañana y de tarde. En los mismos se realizarán elementos navideños para decorar tanto los propios locales sociales como el barrio en sí. Los vecinos y vecinas podrán asistir a cualquier taller en el local que mejor se adapte a su situación por horario o localización, sin necesidad de realizar inscripción previa. El calendario se puede consultar en la página de Facebook del Ayuntamiento de Ingenio. Gracias. 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 Gracias por ver el video